Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofany Homes, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Hoy chicos os traigo un mega sorteo aquí en YouTube. Quería comentaros un par de cosas antes de empezar con toda la explicación del sorteo y es que el tema de los sorteos ha sido una cosa que en cierto momento dejé de hacer porque no me gustaba, ¿vale? Al final lo que acabas haciendo es que la gente te vea por un interés, que vengan solo por el sorteo y luego se piran o se olvidan de ti y lo que acaba pasando es que se engorda, para así decirlo, la base de suscriptores que luego no te van a ver y eso te acaba perjudicando al canal. Eso es un poquito el motivo por el cual dejé de hacer sorteos pero sí que es verdad que esta vez, ¿vale? Esta semana justamente hemos cumplido un challenge que nos ha propuesto Dovetel, que justamente tendréis el vídeo publicado el miércoles, que nos han dicho de hacer cierto reto, ya lo veréis, no digo nada, pero cierto reto con este DLC el DLC de Spirit of Steam, que son los trenes a vapor en Trensing World 2. Yo lo he cumplido, han revisado el vídeo que está ahora mismo en oculto, les ha gustado y han cumplido con su palabra. ¿Y cuál era su palabra? Pues regalarnos para la comunidad tres DLCs de Spirit of Steam para PC, ¿vale? Es la versión de Steam. Lo que os digo, al final sé que lo del sorteo puede ser un poquito contraproducente pero quiero compartir con vosotros estos DLCs, además quiero también implicar un poquito otras redes sociales, quiero aprovechar este impacto de estos DLCs para otras redes sociales que quiero también darle un poquito de visibilidad, ¿vale? Así que bueno, os voy a explicar un poquito en detalle todo lo que es este mega sorteo y cómo lo he pensado. Primero de todo, ¿qué vamos a sortear? Bueno, espero no tapar nada con la cámara, luego lo iré mirando en cada diapositiva, pero ¿qué sorteamos? Pues básicamente tres DLCs de Spirit of Steam, es decir, la ruta a vapor desde Liverpool hasta Crew en Tracing World 2, sobre todo PC, Steam, ¿vale? Ni PlayStation, ni Xbox, ni Switch, ni Game Gear, ni Game Boy, ¿vale? Es solo la versión de PC. ¿Cuál va a ser la duración del sorteo? Una semana, sencilla y llanamente, desde hoy, día 13, en el que publico este vídeo, ya más tarde porque ahora lo estoy grabando a las 10 de la noche, estará publicado rollo a las 11 o quizás 12. Desde el día 13 de junio hasta el día 19, que es este domingo, tenéis una semana a las 18 de la tarde hora española o CEST, ¿vale? Central European Summer Time, creo que es, tendréis la notificación de los ganadores del sorteo, ¿vale? Es decir, va a durar una semana. Ahora, ¿cómo participar? Bien, hay tres DLCs, por tanto, van a haber tres sorteos diferentes. Vosotros podéis participar en uno, en dos o en tres, lo que os dé la gana, según lo que vosotros creáis. ¿Cuál va a ser el primer DLC que voy a sortear? Pues va a ser sorteado para los miembros de YouTube, ¿vale? Es decir, vosotros os vais al canal de YouTube, tenéis un botón que pone unirme y si le dais ahí veréis que os lleva a una página donde os dice los diferentes niveles de membresía de YouTube, ¿vale? El nivel 0, chicos, son 99 euros al mes. Es rollo menos de un euro al mes, que vendría a ser, pues, lo que aquí cuesta un cortado, para así decirlo, un café cortado, al mes, ¿vale? Eso sería el nivel 0. Con ese nivel ya participáis, chicos. Si vosotros os hacéis miembros de nivel 0, participáis ya en el primer DLC. Os podéis hacer, si queréis, nivel 1 para apoyar más. Además, el nivel 1 podéis escuchar los podcasts y demás. O nivel 2, que tiene también más ventajas. Pero con el nivel 0 ya participaríais, ¿vale? Eso es un sorteo, ¿vale? Un DLC para los miembros de YouTube. El segundo DLC va a ser para los suscriptores de Twitch, que esto ya es lo que os digo, que este sorteo ya es como automático, porque hay mucha gente que ya está suscrita en Twitch que va, sin hacer absolutamente nada, va a participar ya en este DLC automáticamente. ¿Por qué? Pues porque también valoro a la gente que está con el Prime y me está apoyando en Twitch, ¿vale? Así que premiamos a los miembros actuales y a los posibles miembros que se puedan incorporar en YouTube y premiamos a la gente en Twitch, a los que dejan el Prime y están suscritos en Twitch. Y el tercero, el tercer de los DLCs, lo voy a sortear para la gente que me siga en TikTok y comente el último vídeo. ¿Veis este vídeo de aquí abajo que pone mega sorteo? Si entráis ahí y me comentáis, rollo, participo, o qué bien, o qué gustazo, o... Paco Pil, lo que queráis, ¿vale? Si comentáis en ese vídeo, automáticamente participáis. Por tanto, de los tres DLCs, para así decirlo, uno para miembros de YouTube, que sería pagando, otro para suscriptores de Twitch, que sería con el Prime, que es pseudo gratis, para así decirlo, y el tercero sería totalmente gratuito, ¿vale? Si me seguís en la cuenta oficial de TikTok, que es Top Funny Oficial, y me comentáis el vídeo, también participáis, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿dónde vamos a anunciar los ganadores? Chicos, los ganadores los voy a anunciar por Discord, ¿vale? En Discord anunciaré, pam, 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 los ganadores de los tres sorteos, y me pondré en contacto con vosotros en Discord, ¿vale? Así que es importantísimo, chicos, que estéis en Discord, ¿vale? Porque diré, ha salido ganador tal persona, y tenéis que contactar conmigo. Que se abstengan esas personas que quieran, de alguna manera, intentar, pues, ir por la vía de atrás, haciéndose pasar por un ganador, bueno, así que... Porque al final lo que voy a hacer yo va a ser cuatro o cinco pruebas que ya tengo planificadas, ¿vale? Para saber que esa persona realmente es la poseedora de esa cuenta, ¿de acuerdo? Le haré comentar una cosa, eliminar un comentario, etc. Por tanto, las personas que nos haya tocado, evitar el tema de soy yo, Top, no sé qué, porque voy a hacer ciertas pruebas. Así que, chicos, muy importante que estéis también en Discord. Si queréis algún enlace, aquí os lo dejo, ¿vale? Lo que pasa es que este enlace, este de aquí, no es clicable, pero abajo en la descripción lo tenéis para clicar y directamente entrar en Discord. Nada más a comentar, chicos, ¿vale? No sé cómo saldrá este vídeo, no me gustan los sorteos, personalmente, creo que es una manera, pues, a veces se utilizan en exceso, ¿no? Y engordan, para así decirlo, el canal y luego son contraproducentes, pero en este caso quiero compartir con vosotros estos tres DLCs, quiero darle fuerza a la membresía de YouTube y quiero darle fuerza a los suscriptores de Twitch y quiero darle visibilidad a TikTok y creo que, sin abusar de ello, hacer este mega sorteo está genial. En total son 90 euros para así decirlo entre los tres DLCs y nada, os deseo mucha suerte. Quien sea suscriptor, miembro y me comente el vídeo de TikTok tiene tres posibilidades, ¿vale? Es decir, estará en los tres sorteos. Así que queda a vuestra mano, a vuestra decisión en qué DLC participar. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dejad un fuertísimo like y os espero en la participación de este mega sorteo. Anunciamos a los ganadores el domingo a las 6 de la tarde. ¡Chau, chicos! ¡Shh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!